Gracias por ver el video. El pueblo de Cuba necesita otro presidente, donde exista democracia y cambio para el pueblo cubano. Yo quisiera que en este país existiera un cambio, donde cada cual pueda elegir el presidente que entienda. Yo quiero un cambio para mi país, yo quiero democracia en mi país, yo quiero que se acabe la dictadura de los castros. Yo quiero un cambio para Cuba, abajo los castros, abajo las tiranías. Queremos que se nos respete y no se nos siga refiriendo, no se nos siga aspirando. Esa es la forma de pensar que nosotros, nadie nos puede obligar a que pensemos diferente porque realmente somos libres. Queremos cambios, tener libertad, democracia. Esto que se está viviendo es una cosa caduca y ya todo no funciona. Nosotros, nosotros pedimos cambios. Yo digo que Cuba necesita un cambio radical, que el sistema suscrito tiene que cambiar. Exigimos un cambio para mi país, para la felicidad de mi país, para todos los ciudadanos de todo el país. Exigimos al gobierno, a la tiranía, un basta ya. Necesitamos un cambio radical, donde podamos ir a un gobierno de transición y podamos determinar el futuro de Cuba juntos como cubanos. Pido que tengamos un cambio, un cambio radical de todas las leyes, de todo. Y le pido libertad para los derechos humanos. Pensamos que esto es un país sumamente injusto, donde ciudadanos no valen nada. Solo vale la cúpula de poder. Le pedimos cambios, que no haya tanta violencia, que nos respeten. Un cambio radical, ya que en este país se violan a diario los derechos humanos. Yo quiero cambios para mi país, un país democrático. Quiero cambios para mi país, que suban los salarios y que se preocupe un poco más por los hospitales que están en crisis. Queremos muchos cambios. Queremos libertad para todo este pueblo que lo necesita y que no nos maltraten tanto y que no nos abusen más con los familiares, con los hijos de uno. Vamos, cambios y reformanos abajo la dictadura. La vida pasa y no entiendo por qué, marioneta del gobierno, eres a cambio de nada. Y entiendes de una vez lo que debes hacer hoy, es por el futuro de tus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!